Bueno, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Bueno, Leo, vamos a hacer una lectura en general, pura y exclusivamente de tarot. ¡Ay! Se han caído cartas. Acá salió un poquito de estrés, que me parece que había salido en una lectura anterior. Mirá las anteriores. En algunas yo hago astrología, en otras hago solo tarot. Esta es solo tarot. La que es de fines de junio, principios de julio, mirá la. Porque ahí hablo de astrología. Y esos planetas duran un buen tiempo. Van a estar bastante quietos los planetas de este mes, pero duran el tiempo. Sobre todo si te hablo de Quirón, en Casa 8, todo eso, vas a estar un buen tiempo con ese tema. Así que bueno, se ve estrés. Y acá dice coraje, Leo. ¿Te hace falta coraje? El coraje en esta carta es... Mirá, te hace falta coraje para irte de aventura. Mirá, sale. ¿Ves que es como una semilla que se han metido? No sé si ustedes tienen plantas y saben cómo funciona el tema de la germinación, por ejemplo. Pero es una carta de germinación. Has estado muy estresado con algo y realmente lo que tenés que hacer es iniciar algo nuevo. Y se complica. Esta carta de germinación parece ser como que la semilla estuvo metida en una tierra que no era muy fértil. Y cuando la tierra no es muy fértil, digamos, cuando sale la raíz chiquitita, le empieza a costar crecer porque está entre piedras y no entre tierra fértil, digamos. Entonces, esta carta del coraje habla de eso. De que si querés arrancar algo nuevo se complica porque está medio estresante el asunto. Bueno, no sé. Eso. Flecha por allá. Flecha por allá. Así que... Bueno, y la aventura acá, esta equivale a una sota de oros también. Me da la sensación como que hubo comunicaciones que no han salido bien entrecortadas. Mirá, esta... Me hace acordar la canción de Charlie, ojos de videotape. Mirá, tiene... En un ojo tiene eso, ¿no? Es una máquina la persona en lugar de ser una persona. Y eso dice... O yo, en este caso, como que antes estaba muy robotizado, muy robotizada, haciendo cosas por inercia, inclusive por comodidad, porque es lo que hay, porque es lo más cómodo, digamos, ¿no? Y, bueno, hay que tomar fuerza para salir de la zona de confort, claramente. Y acá hay un niño. Y acá también es energía de nacimiento. A ver, algunos leoninos, no sé si tienen hijos, si está por nacer un hijo. ¿Qué pasa con los hijos? Porque acá claramente es una bebé. ¡Uy! Qué pena. Qué pena, ¿no? Capaz algunos quieren tener hijos y no pueden. O les preocupa realmente, sienten una pena por eso. O tienen hijos y los hijos los están volviendo locos. Tengo una primita que es increíble. La energía que tiene, vos decís, no puede ser. Qué bárbaro. Bueno, vamos a ver entonces, Leo. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer, Leo? Leo, colaborame un cafecito. Obviamente me podés invitar a tomar mate, pero también cafecito es una aplicación donde vos me podés mandar plata, transferir dinero. Tenés que tener mercado pago nada más. Es muy poquito. No es nada. Es como si me invitara a tomar una cerveza. Es modo de agradecimiento. Así que, Leo, bueno. Para cuando veas esta lectura, vas a tener que estar trabajando con el tema. Por ahí es un trabajo que no da mucha plata, ¿no? Bueno, por ahí tenés un trabajo que estresa y querés arrancar algo que te dé más placer o algún proyecto, por ejemplo. Y vas a tener que trabajar en eso. Tal vez no vas a ganar plata, pero es lo que te apasiona, ¿no? Siempre venimos hablando de eso, Leo, con vos. Que sientas más a tu corazón y no tanto a tu mente. Y acá habla de que la mente puede traicionar. Inclusive, ¿no? Quedó este dos de bastos ahí hoy. Como carta, como energía del momento, ha salido la emperatriz. ¿Qué onda las mujeres en tu vida? ¿Qué onda las mujeres en tu vida, Leo? Tal vez sos mujer. ¿Y qué onda vos con tu energía femenina, no? La emperatriz es una energía femenina, pero no es introvertida como una sacerdotisa, sino que la emperatriz es más bien una empresaria, ¿no? Tiene como un collar de oro y esta corona de estrellas que quiere decir que es una mujer que trabaja, que se gana la vida por sus propios méritos, pero a la vez con esperanza y con espiritualidad. No es una energía sanguinaria, sino que es una energía de mujer que está rodeada de abundancia, prácticamente, ¿no? En cualquiera de los... Bueno, si quieren tener hijos, es una energía de mujer fértil, también, la emperatriz. Una mujer próspera. O si sos hombre, bueno, tal vez estás pensando, no sé, la madre de tus hijos, capaz, tenés... Acá hay energía de fertilidad. Fertilidad. O sea, ya sea en proyecto, vínculos, tenemos... Esto que te decía, ¿no? Tal vez estás trabajando en un nuevo proyecto que lo tenés que hacer desde la soledad. Por ahí tenías varios... ¿Seis de copas? También es una energía de encuentro, de amistades o de socios con los cuales tenés que trabajar, digamos, ¿no? Por ahí estás pensando mucho en viejos socios o en viejos colegas que tenías antes. Tal vez tenés que trabajar realmente, tallar esta moneda. Por ahí no sea un mes de los mejores económicamente, pero si trabajás en un proyecto tal vez a largo plazo, porque el ermitaño es una carta de largo plazo, de algo viejo que ya está ahí, ¿no? O de un proyecto que hace mucho tiempo que tenés, o de un trabajo que hace mucho tiempo que tenés. Si estás sin nada, también es energía de artesanos. Es energía, no sé, de tatuadores. Bueno, yo acá... ¿Cuándo hacemos un tatú, Leo? Dale. Bueno. El ermitaño es trabajar en un proyecto desde la soledad. Solapa ahí. Y encima puede ser un nuevo proyecto. Ya te digo, esta energía es de fertilidad. O algo que tenga que ver con trabajo. O finanzas. Tal vez es aprender a invertir. Porque el ermitaño está iluminando a esta persona que trabaja con sus manos. Que talla su propia... Que hace su propia plata. Por ahí es un trabajo de emprendimiento, algo autónomo. ¿Cómo haces tu propia plata? Se está iluminando ese tema, Leo. Bueno. A nivel mental, hay una esperanza que se ha roto. O puede ser una persona joven que no es de lo más honesta, ¿no? La estrella es un proyecto creativo, posiblemente también. O es un proyecto espiritual. O son pensamientos. O es energía de magia. Pero magia blanca, ¿no? Por ahí es energía de vibraciones. Por ahí te das cuenta que hay gente que tiene mala vibración. O por ahí vos estabas teniendo mala vibración. Inclusive, tal vez te has entusiasmado mucho con algún proyecto o alguna cosa que no ha salido del todo bien, ¿no? O por ahí tenías mucha esperanza en el amor con alguien y esta esperanza se derrumba. Más bien es un corazón herido, digamos, ¿no? Por ahí Leo ha pasado por una y, bueno, le duele el corazón. El mes anterior estaban los hombres lastimando gente. Y ahora pareciera ser que la energía se da vuelta porque Lilith en cáncer. Lilith es la luna negra. La luna negra es energía de mujer muy feminista. Mujer que, inclusive, la típica abortera, digamos, ¿no? Que antes en la sociedad eran las mujeres más malas de la historia del catolicismo. Bueno, atención con todo eso. Esa energía va a estar muy fuerte y parece ser que una mujer la estima en este caso. Atención con las venganzas, ¿no? Si sos mujer leonina y te pasó algo el mes anterior, no sé. Acá hay un corazón herido tremendo. 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 Energía masculina metiendo una cizaña bárbara y ahora energía femenina es lo que se ve. Que por ahí puede tomar venganza. Bueno, de todas maneras, Leo, más allá de esto, ojalá que no suceda. Atención con esto que duele, ¿no? Porque está dentro de tu cabeza en realidad. Inclusive acá también hay un tema de salud, mira. ¿Ves? Tal vez algunos tienen un tema con la mamá también. Porque Lilith es, puede ser mamá mala, ¿entendés? Es luna negra. Es lo opuesto a la luna blanca, digamos, a la luna buena según el catolicismo. Bueno, lo podemos debatir un día, Leo, a eso. Bueno, dice, reina de copas, ¿ves? Puede ser una energía maternal, puede ser una mujer muy espiritual que se siente dolida. O por ahí vos sos leonina, sos muy espiritual y te sentís herida, tuviste una esperanza. Hay algo ahí que se deschaba, digamos, ¿no? Y que duele. Por ahí estás sanando un dolor, por ahí tenés un tema con tu madre y estás sanando el tema con tu madre, ¿no? Bueno, y mirá, esta energía, ¿ves? Esta reina de copas, esta persona está herida mirando a esta reina de copas. Es una mujer muy intuituida, puede ser también una mujer que vibra como alguien, inclusive hasta manipuladora, ¿no? Porque la estrella acá, con el corazón roto, por ahí te diste cuenta que alguien es muy manipulador. O muy manipuladora. Una mujer que sabe muy bien cómo gestionar las emociones también, puede ser. Bueno, signos. Alguien que vibra como escorpio, alguien que vibra como piscis, alguien que vibra como cáncer. Lilith en cáncer es energía de maternidad. Atención, con querer tener hijos, no querer tener hijos, porque eso puede tener un tema de dolor profundo que traigas hasta inclusive de otras vidas. O de tu árbol genealógico. Hay un tema con sanar algo ahí. Las mujeres. Y bueno, de este dolor, el ocho de copas es como que quiere salir, ¿no? Como, Leo, ¿cómo vas a hacer para sufrir menos por esto que te deja? Porque realmente se ve el corazón herido, pero en tu mente. En tu mente. Por ahí pasó algo hace mucho tiempo. Y seguís con eso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Ves? Alguien del pasado que trae esperanzas, se veía. Alguien del pasado que inclusive puede ser alguien que te diga una verdad que duela. Alguien que te ha dicho una verdad que ha dolido puede ser también. Alguien, si sos leonino estás tratando de ser racional con esta cuestión. Y parece ser que esta mujer, que es tan sensible, que hasta a veces puede manipular, digamos, ofrece algo, ¿no? Acá sí hay energía de pareja junta. La energía masculina va a estar objetiva, media volátil inclusive, ¿no? Medio como, bueno, tal vez no quiero hablar tanto de esto para evitar discusiones o esas cosas, ¿no? Es una energía masculina de mucha, mucha inteligencia. Ah, leo, no, me muero. Si te acordás que, bueno, hay una lectura que yo hice, que es la lectura para elevar la vibración. Y había salido una carta de mucha inteligencia. Y acá sale, si sos varón sobre todo, o vibras con energía masculina. La energía masculina es energía de activar. Es energía de moverse. Es energía de proponer. Es energía de... Hombre. De estabilidad, ¿no? Porque la energía femenina es inestable. Entonces, acá hay energía masculina siendo objetiva. Muy inteligente. A estos reyes de espada son jueces, abogados, periodistas. Toda esa gente que sabe todo, no la cagás con nada. O sea, es gente recontra intelectual. Y a vos te había salido esta energía. Bueno, tal vez te das cuenta, ¿no? Algo con una energía femenina acá. Hay alguien que te va a proponer algo. O alguien te propuso algo, inclusive, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que en el amor están dos hombres juntos. Puede ser... Tal vez si sos leonina tenés dos hombres en mente. Capaz, no sé, tu expareja y tu pareja actual. Puede ser también, si sos madre o padre. Bueno, hay un tema ahí. Ya te digo, este hombre que es recontra intelectual e inclusive puede ser hasta sensible que te haya hecho pensar algo, ¿no? Si sos mujer, por ejemplo. Y si sos hombre, tal vez vos tenés estas dos energías. O por ahí, hombre con hombre, ¿no? Bueno, no sé. Dos hombres juntos acá. Pero acá hay gente madura. Acá hay gente que sabe pensar bien. Hay gente que es muy inteligente. Es gente que no la cagás con nada. Ya te digo, hay gente que conoce mucho sobre muchas cosas. Y acá hay otra energía masculina que es gente que controla muy bien sus emociones. Un rey de copas puede ser... A ver, vamos de nuevo. Si sos leonina, estás sola. Acá hay chance de que aparezcan dos hombres. O sea, te digo, uno recontra inteligente y encima, ojo con la manipulación. A ver, también recontra sensible. Ya te digo, leonina, si estás sola, entonces pueden aparecer hombres de Géminis, Libra o Acuario que estos son recontra astutos. Y encima, cuando te pueden tirar la de humo, te la tiran. Y vos te quedás ahí. Oh, ¿qué pasó? Hay gente que se maneja por el intelecto, por los pensamientos. Ya te digo, abogados, todo eso. Gente mental. Y acá tenemos otra energía que puede ser de cáncer, de escorpio o de piscis. Esta es gente recontra sensible. Esta es gente que llora, ¿me entendés? Entonces, atención con los hombres. Que aparezcan. Vos vas a estar ahí mirando esta cosecha, ¿no? Esto que decís, bueno, al final tengo todo esto. Y si sos hombre, puede ser que vos pases de estar recontra objetivo, frío, volátil, a recontra sensible, recontra llorón, inclusive, ¿no? No se ve energía femenina acá. Se ve energía femenina medio como que quedó atrás, Leo. Ahora te toca enfrentarte con esto, ¿no? Ya te digo, si sos hombre, ser más objetivo hasta buscar ayuda, hasta buscar asesoramiento si tienes problemas familiares. Buscarte un abogado o un psicólogo, inclusive puede ser también. Y acá también el rey de copas, ya te digo, es aprender a controlar bien las emociones. Controla tan bien las emociones que a veces asusta, ¿no? Bueno, leoninos, leoninas, ya te digo, acá puede ser que si hay un exceso de sensibilidad, sanar esto. Hay un trabajo, inclusive, que ya te digo, por ahí, ya te digo, capaz estás bien en el amor, ¿no? Porque acá se ve recontra inteligente, recontra, bueno, me exosego. Acá se ve emperatriz, espectacular en el amor. O sea, si están con alguien, el amor está espectacular. Capaz el dolor viene del trabajo. O ya no alcanza la plata. O algo así, nada más. En vínculos puede ser que venga gente nueva. Inclusive acá estás, oh, leo bien, ¿eh? Mirá, vínculos, la gente que te rodea, tal vez te diste cuenta que eran retóxicos y ahora estás buscando nuevos círculos sociales, nueva gente. Hay propuestas, hay inicio. Puede ser, acá hay energía de mucha fertilidad. Por ahí tenés un proyecto creativo con amigos. Por ahí, sí, ¿eh? Asociate con amigos o amigas. Inclusive si estás solo o sola, podés encontrar el amor dentro de las amistades. O también podés compartir tiempo con tu pareja y tus amigos a la vez, ¿no? Tipo mostrarse con los amigos, porque se ve como una especie ahí de inicio. Bueno, por ahí le presentás a tu pareja a tus amigos. También puede ser, ¿no? Puede ser porque en el amor se ve bien. O sea, capaz ya están todos con alguien acá. Bueno, mirá, si estás en pareja ya conviviendo con alguien, tenés familia o si tenés algún problema familiar, acá se ve como que, ¿ves? Mirá. ¡Oh, Leo! Leo, si querés tener hijos, está recontra, re miel, re bien aspectado, ¿eh? El sol tiene este niño acá desnudo y acá salió también energía de fertilidad. ¡Oh, Dios, Leo! Si no querés tener hijos, recontra, cuídate. Pero está muy bien aspectado. Para que inicies cosas desde tu hogar, inclusive por ahí. Bueno, si no tenés trabajo, empezás a trabajar desde tu casa también. Hay un nuevo proyecto acá que lo trabajás desde tu casa. Inclusive, nuevos amigos, vos tuviste una esperanza de que algo podía ser y no fue. Entonces, ¿cómo vas a resurgir de esto, no? ¿Cómo vas a elegir cosas que te estresen menos también? Porque acá hay una energía de controlar las emociones y de sanarlas. Este, bueno, por ahí, si estás solo o sola, en tu casa recibís gente. Puedes hacer, ah, bueno, algunos cumpleaños, ¿no? Bueno, el cumpleaños, invitar gente a tu casa. Por ahí tomás la decisión de irte a vivir con la persona que ya estás también, ¿no? Este, oh, muy bien. Bien, Leo, ¿eh? Capaz venís viendo mis lecturas y te ayuda. Bueno, si te sirven mis lecturas, colaborame un cafecito. No es nada. Es como invitarme a tomar una birra. Son 300 pesos. El link siempre lo dejo en la descripción. Bueno, leoninos, leoninas. Entonces, si estaban solos o solas, para mí sí hay mucha energía de querer estar con alguien de verdad, de sanar un corazón roto, algo. Por ahí, si sos leonino, una mujer te traicionó. Bueno, querés ya sanar esto. Y salir de la soledad, porque sale la ermitaña con el carro, que es retomar las riendas de tu soledad, retomar las riendas de tu trabajo, iniciar un nuevo proyecto. Hay energía de inicio acá y de mirar este proyecto cómo empieza a florecer, ¿no? Y hay energías de tomar un camino hacia el sol. Por ahí es un viaje a la montaña. Mirá, un viaje. Acá hay montañas de nuevo también. Acá hay montañas de nuevo también. Y por ahí da a luz un nuevo proyecto de tu casa, ya te digo. Bueno, un hijo. Un hijo también se hace en la casa. Me vuelvo loca, leo. La emperatriz es, qué sé yo, pero para mí, sinceramente, tenés que sanar tus pensamientos. Cómo pensás. Ya te digo, ¿eh? Corazón roto en la mente, o sea. Hay más energía de arrancar un camino que te haga feliz. De verdad, sentí tu corazón. Y los que no tienen hijos, recontra, cuídense. Leo, bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo. Gracias.